Se los entrego en bandeja y yo voy a estar preparado para aplaudirte. Reíte mucho, es por tu trato que tenés que reír. Bueno, y algunas de las cosas que pasaron en la semana, pero que no nombramos mucho porque, no sé, por algún motivo. Por ejemplo, el tema fútbol. Lionel Messi dijo, me gustaría jugar en Argentina, pero no ahora. Que es como decir, no jugué ni en pedo, pobres. O sea, me tenés que pagar mucha plata. Es terrible. Y otra noticia más, porque Saloneso finalmente vuelve a Boedo. Hay gente de Saloneso acá, ¿hay alguien? ¿Hay gente de San Lorenzo en el mundo? Acá, bueno. Son de Avellaneda. San Lorenzo finalmente vuelve a Boedo. Pero ¿qué pasa? En el lugar donde estaba la cancha de San Lorenzo, ahora hay un supermercado. Que es una lástima. Y lo que dijeron los tipos de San Lorenzo, dijeron, bueno, vamos a hacer el nuevo estadio y adentro va a estar el supermercado. Raro, aparentemente van a usar el pecho de Piaty para congelar los lácteos en San Lorenzo. Muy bien. Eso sería raro. Bueno, imagínate el árbitro, ¿viste? El árbitro va a sacar la tarjeta roja y de repente saca la de crédito y dice, ah, descuento el 20% hay hoy acá en todo el club. Y finalmente, ah, una cosa más. Francia. Esto es impresionante. Hay un pueblo en Francia, al sur de Francia, un pueblo chiquitito, 182 habitantes. Los tipos incrementaron su presupuesto seis veces. Tienen tanta guita que no saben qué hacer. El alcalde llamó a una consulta popular para decir, ¿qué hacemos con la plata? Y la gente tiene que mandar ideas. Yo hice las mías, las mandé. Por ejemplo, si yo tuviera tanta plata, me gustaría ponerle tetas a las cosas. A la pared, por ejemplo. Hay una pared, vas caminando por la calle y hay una pared y hay tetas. Y las tocas y te vas. Eso sería bueno, es mi sueño. Esas cosas. O si no, una cosa más. Me gustaría hacer un muñeco de cera de Ricardo Ford y poner al lado al verdadero Ricardo Ford y mezclarlos y adivinar cuál es el de verdad. Eso sería bueno. Y finalmente, lo hablamos recién, lo mencionamos, el tema de Wandanara y Bergoglio. Me quedé pensando en esto del Papa. O sea, se van a juntar el Papa y Wandanara, ¿entendés? O sea, el Papa, que es el Papa y Wandanara. A mí no me recibe el cura de mi barrio y Wandanara se va a juntar con el Papa. Es rarísimo. O sea, es raro. Lo único religioso en Wandanara es que se hizo famosa diciendo que era virgen y al mes siguiente apareció un video de ella polémico, ¿entendés? Es rarísimo. Sí, video porno. Por acá, es verdad. Y después, para cerrar, o sea, ¿quiénes fueron ya con el Papa? Fueron todos. Estuvo Macri, Tinelli, Del Potro. Ahora Wandanara. Falta Caruso Lombardi y estamos todos. Es mi pensamiento. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Magiano.